Al regresar a casa del colegio, todo golpeado como de costumbre, Yuya Tenjo se encuentra deprimido, porque ni siquiera sus propios padres y sus hermanos lo quieren, y bueno, mientras ahí estaba en el baño limpiándose las heridas, se encuentra de la nada con un cuarto secreto, donde su abuelo guardaba muchas cosas de sus viajes por el mundo, y ahí encuentra una pantalla que parece ser de un videojuego, pero al cabo de un tiempo se da cuenta que es de otro mundo, y esa pantalla le muestra sus habilidades y avances. En ese momento encuentra una carta en otro idioma, pero la pantalla hace que él pueda entender y escribir en cualquier idioma, en esta decía que el antiguo dueño de la casa iba a fallecer pronto, así que decidió dejar la casa y todas sus cosas al primero que lo consiguiera. Después de un rato de estar en el otro mundo, el gordito se encuentra una espada y se va afuera para practicar, consiguiendo más armas y al mismo tiempo más experiencia, cuando de repente aparece una criatura gigante, y gracias a eso casi se hacen los pantalones, pero al darse cuenta que está protegido por una barrera mágica, con todas sus fuerzas le tira una lanza eliminándolo de un solo golpe, y se desaparece. Entonces aparece de nuevo la pantalla azul, anunciando que subió de nivel, pues si gente, esto prácticamente es un videojuego. En ese momento el chico se para y se acerca donde había caído la criatura, pues ahí encontró varios objetos que pudo cambiar por dinero, y vamos el gordito no era tan pendejo, pues no la piensa dos veces para quedárselo. Esa misma noche cuando se fue a dormir, el prota siente un gran dolor en todo su cuerpo, pero al día siguiente cuando despierta, se da cuenta de que algo estaba mal, ya que su cuerpo había cambiado por completo, vamos se había vuelto todo un papucho. Su cara parecía tallada por los mismos ángeles, y bueno nuestro chico pasa el fin de semana bastante feliz, conociendo el nuevo mundo, funando algunos monstruos y rankeando, pues así se distraía de todo lo malo que le pasaba, pero aún así pensaba que volvería a ser el mismo gordito de antes, pero adivinen, no fue así, porque en la mañana camino al colegio, todos se sorprendieron de su aspecto. Ahí al llegar a su salón, se da cuenta que hay muchas personas en la puerta, junto a sus dos hermanos, viéndolo por lo mamadísimo que estaba, y de repente detrás de él aparecen unos bravucones, estos solían golpearlo todo el tiempo, entonces le preguntan al prota si era nuevo, a lo que el chico contesta que es Yuya, haciendo que todos se sorprendan al escucharlo, incluso el mismo, porque se dio cuenta que la apariencia de Peter Parker aún la tenía en el mundo real. Bueno, al salir de clases, una chica lo estaba esperando afuera, pues esta es la waifu que nuestro chico ayudó el otro día, ella se sorprendió un poco por lo mamadísimo que estaba, pero no le dio mucha importancia, en cambio el prota se preguntaba cómo es que la conocía tanto, ella le aclara que es la chica que él salvó, entonces decidió investigarlo para poder agradecerle, y ofrecerle que vaya a la academia Osei, una prestigiosa preparatoria de élite donde ella estudia. En ese momento se presenta como Kaori Hojo, una miembro del consejo estudiantil de su preparatoria, bueno, en eso aparece una mujer albina que está con la chica, informando que el padre de Kaori es el presidente del consejo de Osei, y cuando él escuchó que el prota salvó a su hija, quiso que fuera a la academia, y al prota le agradece, pero no cree tener suficiente talento para entrar. Por otro lado, sus odiosos hermanos estaban escuchando, y no pudieron aguantarse la lengua, y le pidieron a la chica que los dejara a ellos ir a la academia, pero Kaori se negó diciendo que ella estaba en deuda con Yuya, y que no aceptaría a las personas que lo insultan, ahí estas dos cucarachas se sorprenden, y caen avergonzados pero sin sentir culpa. Luego, la chica de ojos rojos explica que en la academia se toma más en cuenta la personalidad que el académico, con la intención de que él vaya. La albina sugiere que vaya a conocer la academia, y que ellos hablarían en su escuela para que sepan que se iba, y bueno, sin darle voz ni voto, la chica lo toma de la mano y se lo lleva a su preparatoria. Ahí al llegar a Osei, los dos fueron directo a la oficina del director, donde el padre de la chica se presenta como su casa joyo, y bueno, le agradeció por salvar a su hija, a lo que el ex gordito se niega a recibir crédito, por salvar a la chica de ojos rojos. Pero el viejo le insiste, y como agradecimiento, no tendría que pagar la matrícula, y después de una buena charla motivacional, le pide que pase el día en la academia para que lo piense mejor. En ese momento entra una waifu con una gran personalidad, esta es la profesora de ciencias, Zawada, pues el viejo sugiere que es una buena idea que el chico vea una de sus clases, pues dice que todos los alumnos la adoran por hacer fácil su materia. En un cambio de escena, vemos como Yuya está nervioso por presentarse a los demás, pero todos los alumnos se sorprenden por lo bueno que está, así que el prota se sienta a un lado de una chica medio rara con mechas moradas, llamada Hyodo. Ahí cuando la profe empieza a dar su clase, le pide a esta chica que comparta su libro con él, el prota le dice que es un placer conocerla, pero la chica le contesta sin mucha presión, haciendo que él piense que ella ya lo odia. Bueno, la clase siguió sin problema, pero cada vez se sorprendía por lo diferente que eran todos sus nuevos compañeros, y pues bueno, cuando terminó la clase, un grupo de chicos se le acercaron para hacerle muchas preguntas. Ahí Yuya está tan sorprendido por el interés de los demás que no pudo contestar ninguna, cuando en ese momento apareció el príncipe encantador. Nada mentira, pero era un chico muy amable, que hizo que todos se fueran para que el prota pueda ir a comer. Él se presentó como Ryo y Garashi, y le ofreció ir a comer juntos a la cafetería. Ahí cuando estos llegan, el chico se sorprende por la cantidad de comida que había, y luego de escoger un platillo, van a sentarse con un chico de lentes. Este se presenta como Shingo Kurata, y pues bueno, se ponen a hablar de animes mientras comen. Más adelante, el de gafas pregunta si el chico está en un club, a lo que él le dice que no, y tiene curiosidad en los clubes que participan sus nuevos amigos. Pero el príncipe encantador no participa en ninguno, pues a pesar que tiene talento en los deportes, jamás se decidió por alguno. Y el chico de lentes está en el club de videojuegos, por lo que el prota se sorprende que pueda llevar consolas a la escuela. En fin, después de esto, se ponen los tres a jugar un rato, y ya por la tarde, el director quiere saber cómo se le ha pasado en la academia, así que él le habla de lo magnífica que es. Entonces su casa le pregunta si ella se decidió, si es que entraría o no a la academia, a lo que el chico responde que sería un placer. Al salir de la dirección, se encuentra con la linda chica de ojos rojos. Ella quería saber si se había inscrito en la academia, pero aunque él tiene ciertas dudas, aún así, le dice que asistirá. Y pues bueno, la waifu lo termina invitando a ir a caminar. Ambos salen del instituto y van a ser el lugar donde van todos los estudiantes al culminar las clases. Ahí mientras hablan un poco, vemos que la chica no tiene muchas amigas por ser hija del director. Y bueno, tenía muchas ganas de caminar con el prota. En eso, él la invita a comer algo dulce. Mientras se pregunta que cómo ella pudo reconocerlo, ya que la primera vez que se vieron, el chico era muy gordito. Y es que ella le explica que a pesar de haber cambiado físicamente, sus ojos son los mismos. Ahí ambos tienen un momento muy bonito, pues comparten los dulces que se estaban comiendo. Mientras que los demás pensaban que hacían bonita pareja. Al día siguiente, nuestro héroe vuelve al otro mundo después de ponerse una armadura. Y enseguida de esto, se pone a aniquilar monstruos. Al mismo tiempo que sigue subiendo de nivel, pero cada vez más lento. Esto se debe a que sigue cerca de su casa. Y es que lo más probable es que haya monstruos más poderosos cruzándola cerca. Y bueno, él lo que decide salir, escucha unos gritos. Él toma un arma y sale a ver qué pasa. Y es que cuando llega al lugar, vemos muchos cuerpos sin vida en el piso. Y una criatura gigante con sangre en la boca. Junto a una chica muy lastimada que intenta ocultarse dentro de un tronco. Nuestro chico, tras una difícil pelea, termina venciendo a la criatura. Y bueno, luego de esto, va directo a la rubia para ofrecerle su ayuda. Pero ella queda inconsciente. Días después, vemos el protalgo preocupado por la waifu. Pues tras un recuerdo, vemos que ella fue atendida por unos caballeros. Ahí en un cambio de escena, el chico va a un centro comercial para comprar otra camisa para su nueva escuela. Ya que solo tenía una. Pero mientras va caminando, muchas personas lo observan por la fortachón que estaba. Y claro, pero cuando estabas gordito, nadie lo veía. Qué cosas, ¿no? Bueno, más tarde vemos a un tipo molesto, porque su modelo se estaba retrasando. Este discute con su manager, pero aún así, el modelo va una hora tarde. Así que el fotógrafo se le ocurre una idea. Y era contratar a cualquier persona que esté en el centro comercial. Y bueno, luego de que el papucho entrara a una tienda y dejara media locas a dos chicas. Baja por las escaleras para ir a otra tienda. Cuando casualmente estaba subiendo el fotógrafo. Este ve al prota y se sorprende. Pues decide que él sería su nuevo modelo. Y bueno, el chico accede a que le tomen fotos junto a una sexy pelirroja de nombre Mew. Pero aunque este se sentía muy nervioso, sacaron fotos muy buenas. Y bueno, al llegar la tarde, vemos que la chica rubia aún piensa en lo sucedido en el bosque. Y pues le quiere agradecer a nuestro chico por haberla salvado. Aunque bueno, sus guardias no están de acuerdo. Pero la chica los ignora y les ordena que vayan con ella. Ahí después de la sesión de fotos, la pelirroja y el ex gordito descansan de la sesión de fotografía. Mientras hablan sobre lo complicado que es el modelo. Y que él jamás pensó en serlo. Y menos usar aquella ropa. Ya que antes por su peso, no había lugar para la moda. Y bueno, el chico le pregunta cómo es que ella empezó a trabajar como modelo. Así que ella le dijo que quería ser observada. Porque sus padres trabajaban mucho y no estaban con ella. Por eso cuando se convirtió en modelo, le gustaba la atención que le daban sus fans. Y bueno, mientras que ellos estaban distraídos, el fotógrafo aprovechó para tomar unas cuantas fotos. Pero ahí de repente, el modelo que estaba retrasado aparece. Este chico rubio llamado Sho, la noche anterior estuvo de pachanga. Y ahora tiene un fuerte dolor de cabeza. Pero la cosa es que el men rubio es muy presumido. Por lo que se le acerca a la chica pelirroja y la acorrala en la pared. Pero el prota no se queda de brazos cruzados. Ahí intenta hacer que el rubio sea parte de ella. Pero este sujeto se molesta e intenta darle un golpe. Aunque como nuestro chico es más rápido, lo hace caer. Pero cuando se dio cuenta que usó mucha fuerza, se arrepintió. Y pensó que todos lo observaban e iban a molestarse. Pero fue todo lo contrario, ya que todos se sorprendieron y lo animaron. Ahí el fotógrafo estaba grabando todo. Por eso le dice que le pidiera disculpas a ambos y que no subestime su trabajo. Y bueno, el niño Llorón se fue corriendo. Por otra parte, Mew le agradece por haberla salvado. Ya que el rubio estaba siempre encima de ella. Luego de esto, el fotógrafo le ofreció seguir trabajando. Pero el prota, aunque estaba muy agradecido, se negó. Y pues bueno, el pelirrosado le dio mucha ropa muy buena como pago por haber sido su modelo ese día. El prota al principio lo rechazó bien humilde. Pero después de que el hombre le explicara que lo tomara como pago por sus servicios, al chico no le quedó de otra que aceptar. Y bueno, al final, ambos se dieron la mano como agradecimiento. Y la chica le dijo que esperaba volver a trabajar con él. Y luego todos se despidieron. Al llegar a casa, nuestro prota vio toda la ropa que le habían dado. Y después se fue a poner su armadura. Vamos, le valió verga la ropa. Mientras tanto, en el bosque, unos caballeros liquidaban unos monstruos. Y otros estaban muy mal heridos. Junto a ellos estaba la chica rubia de nombre Alexia. Y bueno, todos estaban perdiendo la batalla. Cuando en ese momento, el prota llega para salvar el día. Quitándole la vida a una criatura que estaba atrás de la waifu. Y a su vez, a todos los demás monstruos. Bueno, ahí todos quedaron sorprendidos. En especial la rubia. Ahí el chico, sin perder tiempo, empieza a ayudar a los hombres heridos. Mientras que la chica se le acerca para pedirle que se case con ella. Sorprendiendo a todos. Y hasta a mí me sorprendió. Bueno, el guardia principal, Owen, no entiende por qué la chica le pide matrimonio al prota. Así que intenta hacer que entre en razón. Pero la rubia dice que es amor a primera vista. Ahí ambos discuten un poco. Y el pibe les ofrece su casa para no atraer más criaturas. Al llegar ahí, el hombre se sorprende. Porque el chico está viviendo en medio de ese bosque. Además, le agradecen por haberla salvado. Así que todos se presentan. Y ahí nos enteramos que la chica es la princesa de Arcelia. Ella intenta volver a pedirle matrimonio a nuestro prota. Pero él gentilmente se niega. Y bueno, ella entiende y pide ser su amiga. Por otra parte, el caballero le informa que el rey pidió una audiencia con el chico. Y estará ya en cinco días. Nuestro prota acepta. Pero con la condición de que lo esperen unos días para que él pueda alistarse. Más tarde todos se despiden. Y el prota los acompaña afuera. Ya en un cambio de escena. Vemos a un sujeto raro que está explicando la ambición fallida de capturar a Alexia a un tipo con máscara. De nombre Reignar. La cosa es que el hombre no entiende por qué no se logró aquello. Entonces el tipo de máscara ordena que se retire. Y cuando este se quita la máscara, le vemos todas las marcas en su cara. Además, culpa a la chica de todo lo que le había pasado. Y bueno, al día siguiente, el chico tiene su primera clase en la academia. Y es nuevamente presentado a sus compañeros. Ahí al terminar esa clase, todos van a la cancha. Donde vemos al príncipe encantador meten un gol en un partido de fútbol. Mientras que el prota lo observa desde lejos. En eso, una chica se le acerca para presentarse como Kaede Kazama. Otra waifu que se enamoró del prota. Ahí todos los chicos estaban concentrados en el partido. Cuando uno de los jugadores patea el balón desviándolo hacia Kaede. Pero como los reflejos del prota son más rápidos, de una patada marca un gol hermosísimo. Y bueno, el chico raro que hizo un pésimo tiro se disculpa con la waifu muchas veces. Y ella lo perdona porque no le pasó nada. Ahí el men se presenta como Akira y yo no sé. Y empieza a decir boberías haciendo a todos reír. Ya más tarde, las waifus nos dan un deleite visual en los vestidores. Mientras hablan de la vida amorosa del prota. Mientras tanto, nuestro prota está en clases cuando las chicas están en educación física. Y vamos, todo iba bien. Hasta que unos tipos en moto rompen la reja de la entrada. Ahí todos tenían bates de béisbol. Entonces, la waifu de ojos rojos trata de calmar la situación. Cuando se da cuenta que los hermanos del prota están detrás de los maleantes. Ya que estos estaban dolidos porque aceptaron a su hermano. Y la forma de vengarse era haciendo que estos tipos la raten y golpearan al prota. En ese momento, todos veían por las ventanas. Pero como el prota está bien roto, salta de un cuarto piso. Y tras una gran pelea, logra llegar con Kaori. Pero uno de los jefes de esta banda no se da por vencido. Ahí toma su moto para intentar golpear al ex gordis. Pero como él es más rápido, logra hacer que se desviara. Haciendo que la moto explote. Pero queda muy mal herido. Pero bueno, justo ahí llega la policía y esposan a todos. Ahí el jefe de la banda está tan molesto que ahorcó al hermano del prota. Mientras la hermana le pedía que lo soltara. Pero la cosa es que el tipo solo lo alejó de una patada. Por otra parte, vemos que Yuya vuelve a ser un héroe. Y hace que lo suelte. Pues a pesar de todo lo que le han hecho sus hermanos. Él no podía abandonar a su familia. Pero bueno, días después nuestro prota se proponía ir a explorar. Cuando recuerda que Owen le dijo que donde vive es la región oscura. Y ese es el hogar de las criaturas más fuertes. Y por eso le pidió que tenga mucho cuidado. Bueno, cuando el prota sale de su casa, empieza a derrotar muchos monstruos. Pero cuando ya se estaba haciendo tarde, decide regresar. Así que justo en ese momento, escucha un animal sufriendo. Y pues, quiso ver qué pasaba. Ahí al llegar, vio una perrita negra siendo atacada por una bestia. Este era más fuerte que el prota. Pero en eso recuerda unas palabras que le dijo su abuelo. Y gracias a eso, se motiva y lo derrota bien fácil. Luego el pibe le da una bebida mágica a la perrita para curarla. Y cuando la pequeña criatura despierta, decide llevarla a casa. Pero primero le da el nombre de Night, por su pelaje oscuro. Al llegar a casa, se pone a ver las cosas que había recolectado. Y mientras está cepillando su nueva compañera, se da cuenta de que no ha podido subir de nivel. Aunque derrote bestias más poderosas que él. Pero bueno, este no le dio mucha importancia y se fue a la academia. Ya más tarde, los amigos del prota están sorprendidos porque este le dice que tiene una perrita. Estos le comentan que cerca de la escuela, hay una tienda donde venden cosas para mascotas. Pero como están ocupados, no lo pueden acompañar. Así que la chica pelirroja se ofrece a ir con él. Al salir de clases, ambos van a la tienda de mascotas y compran muchas cosas para Night, incluyendo una correa. Así que cuando llega a casa, se la pone para ir a pasear con ella. Y bueno, cuando están en el parque, se encuentran con Kaori. Ahí el prota le presenta a su nueva mascota, y a la chica de ojos rojos le encanta lo cariñosa que es. En eso, Mew se acerca a saludar, pues ella vive cerca de ahí. Y bueno, el chico le presenta a las tres, poniéndose los a la waifu de ojos rojos, por estar con una modelo. Pero bueno, cuando la pelirroja se va, Kaori le pregunta si ellos están saliendo, pero el prota le dice que no. Y vamos, se le juntó el ganado al man. Bueno, de repente se escucha a un señor gritando porque la habían robado. Ahí el chico le pide a la cachorra que lo persiga, así que Night corre tras el ladrón. Él ayuda a parar a la señora, que estaba triste por su bolso. Pero cuando voltea a la perrita, traía arrastrando por un trapito al hombre. El chico le pide a la waifu de ojos rojos que llame a la policía. Pero cuando el tipo escuchó eso, sacó un cuchillo y quiso atacar a Kaori. Pero como nuestro héroe es más rápido, le tomó del brazo y le tiró al piso, sorprendiendo a todos. Vamos, sigue enamorando a la waifu y además queda bien fachero. Bueno, cuando llega la noche, Night y el ex gordito van al bosque del otro mundo a cazar más monstruos, incluyendo uno que parece un reno. Y pues bueno, el prota se dio cuenta que mientras más lejos vaya, las criaturas son cada vez más fuertes y dan mejores recompensas. Como un baño portátil de lujo con varias funciones. Y bueno, cuando llegan a casa, ambos lo prueban. Ahí a la noche siguiente, vuelven a ir al bosque, encontrando bestias más fuertes que tu mamá cuando está molesta. Y esta vez suben de nivel un poco más. Ahí de pronto se encuentran con una cueva y deciden ir a explorar. Además, no hay criaturas, pero sí un esqueleto raro. Este sostiene un libro y cuando decide abrirlo, se da cuenta que es la misma letra del hombre que le había heredado la casa. Ahí él lee el libro y al parecer se trata de consejos que daba el sabio para nuestro chico, para que no le tengan miedo. Aparte, como la cueva es mágica, se escucha la voz del sabio. Este le menciona que como no es de ese mundo, él no posee magia. Y los que habitan ahí tienen magia en su kokoro. Pero como él no, el sabio le da sus circuitos mágicos que con el tiempo aprenderá a usar. Bueno, cuando regresan a casa, el chico sigue leyendo el libro del sabio. Este sigue sus indicaciones para tener una energía mágica. Así que él se concentra y lo logra. Esta energía también la siente la perita. Y pues cuando se van afuera, para practicar, ambos logran dominarla fácilmente. Ahí en un cambio de escena, vemos al caballero Owen hablando con el rey. Este le informa que nuestro prota es algo raro. Y que no entiende cómo la princesa le pidió matrimonio. Cosa que hizo molestar al rey. Pero bueno, en la academia, nuestro chico está en clases pensando en lo que ha leído. Pues ahora, tiene que decir cuándo usar su magia. Bueno, en eso, la sexy profe asignó grupo para ir a un campamento. En el grupo de nuestro chico, está Kaede, el raro de Akira y una chica llamada Rin, Kansaki. Al salir de clases, todos los amigos del prota lo van a acompañar a comprar cosas para el campamento. Pero el chico raro no, porque ya tenía planes. Después de comprar todo lo que necesitan, van a jugar en una tienda de máquinas recreativas. Y como el prota es muy hábil, le consigue premios a todos. Luego de esto, los hombres van a la cafetería mientras las chicas van de compras. Cuando de pronto hay un incendio provocado por un cable roto. Así que ahí los tres intentan ir a rescatarla. Y como el prota está bien roto, logra evadir la seguridad para ir corriendo a rescatarlas. Y bueno, como todo estaba en llamas, el chico tuvo que hacer su magia para poder escapar con las tres chicas cargadas. Vamos, Mr. Músculo le dicen. Y pues cuando ya todos están a salvo, todos le agradecen por salvarlos. Con excepción de los bomberos que le reclamaron por arriesgar su vida de esa manera. Días después, nuestro chico sigue aprendiendo con ayuda del libro a usar su magia. Y ahora se puede transportar a donde él quiera. Y pues bueno, entraron a una cueva para explorarla. Ahí aniquilaron criaturas, pero cuando estaban a punto de volver a casa, Knight sintió el peligro. Ahí el prota entendió lo que le pasaba a su mascota, por lo que usó su camuflaje. En eso vio a una chica que parecía estar en peligro. Y bueno, la rodeaban muchos monstruos. Pero cuando quiso ayudar, la cachorra lo quiso impedir. Pues la chica se sabía defender, pero aún así no fue suficiente. Así que ahí, el chico intentó ayudarla. Y de pronto se dio cuenta que habían demasiados. Aunque bueno, esto no fue impedimento para él. Ya que con un látigo los derrotó a todos. Ahí el prota tomó a la chica en brazos. Y como estaba muy herida, quería llevarlo a su casa. Pero Knight no quería. Y bueno, cuando la chica despierta, intenta darle la bebida mágica para que se cure. Y aunque tiene dudas, lo bebe. Ahí nos enteramos que la chica se llama Luna. Ella se encontraba entrenando cuando apareció una manada de goblins. Y la atacaron. El chico le explica que él los ha derrotado. Así que ella le agradece y a la vez se disculpa. Porque estaba sudada y sucia. Así que el prota le ofrece el baño portátil para que se bañe. Regalándonos además unas buenas escenas. Ahí mientras esta se baña, el chico espera afuera. Por lo que ella pide que entrenen juntos. Ya que la waifu tiene un trabajo que hacer luego. A lo que el prota acepta más que todo para que no vaya sola. Al día siguiente, todos van a entrenar. Pero como el prota tenía la excursión al otro día. No podía seguir haciéndolo. Por lo que se ponen a entrenar todo el día. En la noche, el chico se estaba bañando tranquilamente. Cuando la waifu entra para bañarse con él. Pero no piensen mal, cochenos. Ya que ella tenía toalla. Y como forma de agradecimiento, le frota su espalda. Ahí cuando llega el día de la excursión. Todos van muy contentos en el autobús. Pero al llegar a un gran hotel. Les informan que ellos mismos tienen que cazar. Y recorectar su comida. Pues solo contarán con arroz. Ya estando en el bosque, el grupo del prota se divide en dos partes. La pelirroja con nuestro chico van a ir a pescar. Y el raro con Rin se van a recolectar plantas y hongos silvestres. Ahí cuando llegan al río, ven a muchas personas incluyendo al príncipe encantador. Pero como el chico es muy ágil, se aparta del grupo para pescar con sus propias manos. Sorprendiendo a todos. Mientras tanto, en el otro mundo. Luna se da cuenta que su telaraña es más fuerte. Pues esto se debe al entrenamiento que tuvo con el prota. Pero esta chica no es tan inocente. Ya que la waifu es parte del gremio oscuro. Y le ordenaron que ejecute a Alexia. Bueno, cuando el chico y la pelirroja vuelven al campamento. Ven a a quien es más raro de lo normal. Pues Rin lo había hecho comer casi todo para saber si era venenoso. Vaya amiga, ¿no? Bueno, el prota como se preocupa. Revisa con la pantalla azul si él estaba bien. Y bueno, por suerte no comió nada malo. Aunque la mesa sí había y lo quitó. Luego todos van a que supervisen lo que han recolectado. Cosa que hizo la profe. Y pues los aprobó a todos. Y bueno, después de todo esto decidieron que el prota es quien va a cocinar. Ahí el chico termina rápidamente la comida. Y todos quedan impresionados por el sabor. Pero por sobre todo la profe que estaba pasada de copas. Y bueno, ella estaba tan ebria que le pidió matrimonio al chico. Vamos, no queda duda de que este man es mi ídolo. Bueno, ahí todos los presentes estaban celosos y molestos. Pero la sexy profesora, lejos de detenerse. Le tomó la cara a Yuya para colocarlo en el paraíso. Más tarde después de teletransportarse para alimentar a Night. Vuelve a tiempo con sus compañeros para ir a darse un baño. Donde todos ven al prota por lo papucho que está. Incomodando al chico. Pero bueno, mientras tanto, vemos una hermosa escena en el baño de chicas. Ahí todas están jugando y riendo. Y bueno, cuando Rin les menciona a los demás lo que pasó con la profe. Todas las waifus quedan celosas. Y bien, al día siguiente, todos se dan cuenta que se habían robado la comida. Y habían cosas rotas. Pero sin embargo, no lo pensaron mucho. Y fueron a recolectar más comida para desayunar. Ahí cuando llegan al bosque. El prota nota que Akira está nervioso. Pues estaba viendo unos rasguños en un árbol. Y es que estos los había ocasionado un oso. Y bueno, hablando de este. De repente salió uno detrás de unos arbustos. Todos corren hacia el campamento. Y aquel animal iba destruyendo todo a su paso. Ahí la profe intentó ayudarlos a escapar. Pero se tropezó y cayó al piso. Y el oso estaba a punto de atacarla. Pero como el chico es más fuerte. Pudo evitarlo. Quedando así todos sorprendidos por su gran fuerza. Y la pelirrosa le agradeció. Diciendo que ella lo esperaría. Bueno, ahí todos estaban esperando a la policía. Cuando llega la chica de ojos rojos. Para informar a todos. Que iban a cuidar al oso en la academia. Como perro guardián. Y si llega a atacar a un humano. Se comería en su carne. Bueno, tiempo después. El pibe se dirige a ver a Alexia. Pero en el camino. Se encontró con bestias. Que iban para atacar a la rubia. Por lo que no lo pensó dos veces. Y los derrotó. Y cuando por fin se encuentra con la chica. Y sus caballeros. Knight se siente algo nerviosa. En ese momento. Estaba observándolos. Y de pronto. Cae un árbol en dirección a la rubia. Pero la perrita lo salva. Ahí cuando buscan el responsable de aquello. Se topan con Luna. Quien cayó desmayada. Tras recibir un golpe del prota. En eso. Alexia se acerca. Para saber que pasa. Pero el prota no cree. Que la chica. De cabello morado. Sea mala. Así que la quiere atender en su casa. Entonces. La rubia la acompaña. En ese momento. Yuya usa su magia. Para llegar rápido a su casa. Pero la rubia le dice. Que esa magia es peligrosa. Porque como pensaban que no existía. Eso podría ocasionar la guerra. Y bueno. Cuando la chica dejó de fingir que está dormida. Explica lo que hizo. Pues cuando ella era niña. Tuvo una vida difícil en las calles. Ella era una huérfana. Así que tenía que sobrevivir sola. Pero un día. Un hombre la adoptó. Y le enseñó todo lo que sabe. Además. Ambos se unieron al gremio oscuro. Y ella se volvió famosa. Como la quita cabezas. Ellos fueron. Quienes le ordenaron ejecutar a la chica rubia. Así que bien. Al terminar su historia. La chica pide que le quiten la vida. Ya que si ellos no lo hacen. De todos modos. Los del gremio lo harán. Pero el prota le dice que a pesar de no haber pasado tanto tiempo juntos. Ella aún es su amiga. Ahí la princesa como estaba escuchando todo. Decide que ella será su nueva guardia personal. La pelimorada al principio se niega. Pero no le queda otra opción. Ya que la princesa se lo ha ordenado. Así pues. Terminan siendo amigas. Y bueno. Mientras tanto. Owen y sus soldados. Están en el bosque oscuro. Corriendo de unos monstruos que los persiguen. Estos van en dirección a la casa del prota. Ya que querían saber si la rubia estaba bien. Por otra parte. Cuando las chicas se meten a bañar. Lexia quiere saber si a Luna le gusta el prota. Ella se niega. Pero cuando la princesa le dice que ella se cree casar con él. La pelimorada se pone celosa. Así que ambas deciden competir por él. Luego en la cena. Vemos que ambas chicas. Compiten por la atención de nuestro prota. Haciendo que les dejen comida en la boca. Y cosas así. Bueno. Luego todos se van a dormir. Donde al día siguiente. Los tres. Volven a encontrarse con Owen y sus guardias. El chico le presenta a Knight al guardia oficialmente. Ya que la última vez no pudo. Y este le agradeció. Porque había salvado a la rubia aquel día. En ese momento. El hombre se da cuenta. Que Luna está atrás. Y tiene curiosidad de quién es. A lo que la rubia termina diciendo. Que ella casi le quita la vida. Bueno. Todos los guardias se las rodean con sus espadas. Pero la dejan ir. Cuando la chica le comenta. Que si ella quisiera hacer algo. Lo hubiera hecho mientras dormía. Bueno. El prota se disculpa con todos. Pues explica que tiene asuntos personales. Así que le enseñan el camino. Hacia Arcelia. Así cuando tenga tiempo. Iría solo. Bueno. Todos se despiden. Pero la peli morada aprovecha que la rubia está en el carruaje. Para darle un beso en la mejilla. Poniendo a la otra celosa. Ahí en un cambio de escena. Vemos al prota. Que encuentra un lago de aguas termales. Así que decide relajarse ahí. Pero sin darse cuenta. De que junto a ellos. Hay una criatura. Este es un mojo. O algo así. La criatura tiene la habilidad. De que todos a su alrededor. Recuperen su energía. Y bueno. Ahora el chico tiene un nuevo compañero. Y le escoge el nombre. De Akatsuki. Ahí al llegar a clases. La profe explica. Que todos deben competir en juegos deportivos. Iniciando por el fútbol. Y deben ganar obligatoriamente. Para que ella gane dinero con las apuestas. Vamos. Casi ni se nota el interés. Ahí Yuya es el portero. Y cuando inicia el partido. El primero en anotar. Es el príncipe encantador. El sujeto es muy bueno. Pero no como las waifus. Estas hacen que todos los chicos se distraigan. Con los buenos atributos de Kaede. En eso Akira entiende lo que hacen. Y toma ventaja. Pero el prota defiende maravillosamente la portería. Aunque lo más increíble. Fue que cuando lanza la pelota. Mete un gol para su equipo. Bueno días después. Nuestro chico está hablando con el pibe de gafas. Y el príncipe encantador. Sobre las competencias que venían. Cuando unos sujetos se acercan. Pues quieren que nuestro chico. Trabaje para ellos. Como modelo. Pero él se niega. Porque quiere seguir disfrutando. Su vida estudiatil. En eso. Mew intenta relajar la situación. Pero gracias a que Kaori. Dejó caer unos carteles. Para el próximo juego. A la mujer se le ocurre. Hablar con el director. Para fotografiar al chico. Sin que él trabaje para ellos. Y bueno. Más tarde. Nuestro chico. Entra cada vez más. Al bosque oscuro. En eso aparece un enorme. Y fuerte monstruo. Con forma de jabalí. Y es que este. Casi los manda con diosito. Pero en eso. Llega el conejo. Que anteriormente. Los estaba observando. Este sin ningún problema. Logra derrotar a la criatura. Y bueno. En ese momento. Le comenta. Que quiere entrenar a la prota. Para que sea su sucesor. Ya que este dice. Ser un sagrado. Un título. Que se les otorga. Por ser expertos. En su campo. Así que vamos. Este quiere entrenar al prota. Para que sea su sucesor. Pero el prota. Lo rechaza. Aún así. Él quiere que lo entrene. Para poder defender a sus amigos. Así pues. El conejo acepta. Pero a cambio. Quiere que él. Le enseñe algo de magia. Más tarde. Se van a entrenar. Y el men. Lucha contra otra bestia. Que parece jabalí. Esto lo hace completamente solo. Pero al final. Lo logra derrotar. Ahí todos celebran su victoria. Y parte de su recompensa. Es la evolución. Y esto le preocupa un poco. Porque pensó. Que se podría transformar. Y bueno. El día de competencia. De ping pong. Termina llegando. Y el chico se da cuenta. Que no se nota su evolución. Así que empieza a jugar contra un sujeto. Que finge ser un alumno. Y es que resulta que este es un jugador profesional. Pero como el chico ha tenido mucho entrenamiento. En el otro mundo. Logra darle la pelota. Haciendo que aquella atraviese la mesa. Vamos. Cada vez se pone más roto. Y bueno. El pibe se retira a un partido de voleibol. Y justo detrás de él. Y va la señora. Que quiere tomarle fotos. Arrastrando a dos tipos. Bueno. Apenas empieza el partido. El prota hace que el balón. Y la cancha. Exploten. Así que cada competencia a la que asiste. Terminan ganando cada partido. Al salir de la academia. Kaori. Lo espera afuera. Para ir juntos a casa. Y bueno. Cuando ambos van en camino. La waifu tiene una idea. Y le pide al chico que cierre los ojos. Ella corre. Y le da un beso en la mejilla. Tan suave que no lo siente. Al abrirlos. Él no sabe. Lo que había pasado. Y es que la chica. Solo dice que es un secreto. En un cambio de escena. Vemos a la chica de ojos rojos. Muy emocionada. Por estudiar con el prota. Ya que se vienen los exámenes finales. Y al cabo de un rato. Ella quiere ir al baño. Pero por accidente. Se encuentran con la puerta. Que lleva al otro mundo. Ahí el chico la detiene. Porque ella. No puede entrar por la barrera. Así que él trata de explicar. Que esa puerta. Lleva a otro mundo. Y que solo él puede pasar. Pero como ella tiene curiosidad. Nuestro chico la toma de la mano. Y logran hacerlo. Ella se emociona por todo lo que ve. Y quiere seguir explorando. Pero el pibe le comenta. Sobre las criaturas que habitan allí. Además le promete. Que luego irían. Entonces él. Le pide que guarde el secreto. Y ella acepta. Haciéndola sentir más cerca. De nuestro chico. Y después de eso. Van para seguir estudiando. Ahí en el reino de Alexia. Su padre se siente feliz. Por volver a ver a su hija. Aunque siente duda. Aunque siente duda. Por no ver al chico. Y después Luna se disculpa. Porque ella lo retrasó. Cuando quiso quitarle la vida. A la rubia. Haciendo que el rey se moleste. Pero antes de que pueda hacer una locura. Su hija le explica. Que ella es su nueva guardia. Más tarde. Mientras Owen y el rey hablaban. Al caballero se le escapó. Que la rubia pasó la noche. En la casa de Yuya. Esto obviamente molesta al rey. Pues no le gustó que su hija. Pasara la noche. En casa de otro hombre. Y vamos. Que mal pensado este tipo. Bueno. Más tarde. Vemos al hombre de la máscara. A este. Un tipo le informa. De lo sucedido. Con la casa cabeza. Aparte de que el responsable. Es alguien que vive. En la región oscura. Y que él. Tiene que ir al palacio. Lo antes posible. Ahí nos enteramos. Que Reignar. Es hijo del rey. Y quiere el trono de su padre. Lo antes posible. Por eso aprovecharía. La ida del pibe al palacio. Para inculparlo. Usando una barrera selladora. Y bueno. Esta cuando se activa. No deja que nadie use magia. Y bueno. Así podría quitarle. El trono de su padre. Y si algo sale mal. Solo le echaría la culpa. A nuestro prota. Bueno. Tiempo después. El Ben va camino a un pueblo. Para ir a Arcelia. Pero primero. Cambia unos frascos de pimienta. Por 100 monedas de oro. Luego sigue su camino. Y pues este. Quedó maravillado. Por las personas que estaban en aquel pueblo. Pues todos tenían orejas. Y colas. Y en Arcelia. Nuestro chico. Tiene una audiencia con el rey. Que se encontraba algo molesto. Por todo lo que le han contado. Pero para tratar de relajar la situación. Le regala una ropa de cama. A la rubia. Pero esto fue un error. Ya que ahí la tradición. Es que si se regala eso. Es para casarse. Y vamos a hacer cositas malas. Bueno. Yuya está apenado. Por su error. Pero todo es interrumpido. Cuando llegan las sirvientes del sujeto. De la máscara. Pero. El joven lo derrota fácilmente. Ahí al revisar a los hombres. Que atacaron. Encuentran un escudo del reino. Con esto se dieron cuenta. Que el responsable de todo. Es el hijo del rey. Entonces le pidieron ayuda. A nuestro chico. Para protegerlos. Ahí Lexia se había ido a su habitación. Pero cuando el prota llegó a su puerta. La chica abre. Y le pregunta si quiere ir a conocer la capital. Y es que vamos. El chico si quiere. Pero Luna se niega. Pues dice que si su hermano la está buscando. Es peligroso ir. Pero bueno. Como ninguna de las dos. Se decidía a caser. Owen le sugiere. Que él puede acompañar a ambas. Desde la distancia. Por si se presenta algo. Así pues. Todos van a la capital. Pero tampoco se deciden. Para dónde ir. En eso. El pibe se interesa. Por ser un aventurero. Y la pelimorada. Se inscribe con él. Así pues. Cuando están en el proceso de inscripción. Todos se sorprenden. Porque saben manejar tres elementos. Y vamos. Eso que no puso todos. Y bueno. Después de un rato. Le dan sus carnets de aventureros. Ahí luego. Todos van a recolectar hierbas medicinales. Como su primera misión. Pero en eso. Llega un soldado del reino. Para informar que ya han encontrado. La casa del príncipe. Así que Owen y Yuya. Van corriendo en caballos al lugar. Ahí al llegar. El de la máscara pelea para escapar. Y termina amenazando con quitarse la vida. Pero el joven lo detiene. De pronto. Llega una chica albina. Y es que esta. Quería acabar con la humanidad. Por eso le ordenó al de la máscara. Que se volviera rey. Le la vida. Aunque bueno. El prota lo impide. Y bueno. Cuando la chica se da cuenta. Que el prota está ahí. No le queda más opción. Que retirarse. Y bueno. Al llegar al palacio. Todos van al salón. Para dar la sentencia. De Reignar. Y es que este estaba lleno de cicatrices. Porque la magia de Lexia. Se descontroló. Y como todos lo rechazaban. Por como se veía. Lo terminaron aislando. Y pues. El ex gordito. Se sintió identificado. Por eso. Para ayudarlo. Le dio la bebida. De hierbas. Para así curarlo. Sin embargo. Este aún. Pensaba que lo iba a ejecutar. Por sus actos. Pero su hermana y el rey. Lo perdonaron. Y como agradecimiento. Por lo que hizo Yuya. Le otorgaron las tierras. Y la casa del príncipe. Y junto con el título. De caballero real. Ahí al salir de clases. Nuestro chico. Va directo. A entrenar. Ignorando a varios de sus amigos. Incluyendo la waifu de ojos rojos. Pero bueno. En pleno entrenamiento. Llega la chica albina. Usando la fuerza de los viles. Pues esta quiere vengar la muerte. De su maestro. Así pues. La pelea empieza. Y el chico intenta hacer. Entra justo ahí. Ella había ido a buscar al prota. Pero como no la encontró. Fue al otro mundo. Y bueno. En ese momento. Llega el maestro conejo. Quien ayuda al prota. Y aquí nos enteramos. Del nombre de la albina. Ella es Yuti. Y esta era la sucesora. Del arquero divino. Pues como este murió. Por defender a los humanos. Ella quiere vengarse. Pero en medio de la pelea. Cuando creían que ya había acabado todo. La chica se vuelve una diosa. Con la fuerza de los viles. El conejo pelea con ella. Pero la albina es más fuerte. Aunque por suerte. Akatsuki llega al lugar. Y con su poder. Así que la chica no puede usar más el poder de los viles. Así la albina cae inconsciente. Y el prota la toma en brazos. Pero bueno. La chica de ojos rojos se acerca. Y atrás de ella había una criatura. Pero el prota la derrota. Ahí también ella queda inconsciente. Pero ella le dice que no ha cambiado nada. Y bueno mi gente. Hasta aquí llega esta temporada. Si quieres la segunda parte. No olvides escribir la palabra Isekai. Y me pondré manos a la obra.